Está grabando, no es una foto, ¿eh? Bueno, usted piensa que es una foto. Y aquí está el típico vendedor de cualquier cosa, de... bueno, de cualquier cosa, de verduras, de frutas, de maíz, por ejemplo, de miel, que está por toda Rusia al lado de la carretera. Un hombre encantador. La señora piensa que está haciendo una foto y está haciendo...